Así es que nunca me sentí la gran cosa. ¿Te sentías fea? No, tanto como fea no, porque me daba cuenta de las reacciones del hombre. De los hombres. ¿Te casaste tres veces? Entonces, y me gustaba, fíjate, y me gustaba. ¿Te casaste tres veces? Me casé tres veces. ¿Cómo te fue en el amor? Entonces, todo fui despertando a muchas cosas, y fui dando pasos. Entonces, este divorcio no lo entendía, ni lo puedo, pero ya entiendo todo. Este hombre ya no supo qué hacer conmigo. Él estaba con otra mujer, imagínate. Ya tenía compromiso. Andaba en esas situaciones mal, porque hasta ahora lo sé, que me dijeron, pues tía, te lo quitó Diosito porque andaba mal. Mira. Andaba trayendo cosas de allá, de Toluca, para venderlas acá. ¿Cómo crees? Ah, sí. Porque cuando yo vivía con él, entraban unas personas, los metía a la recámara, salía, y ni siquiera me las presentaba ni nada. ¿Y no te dabas cuenta qué pasaba, obviamente? O sea, lo que te digo, que estaba yo completamente ignorante. Inocente. No sé, es ignorancia ya, Matilde. Pero yo lo quise mucho a este hombre, mucho. Y él me quiso también. Él me quiso mucho, pero así fue. Ya no me volvió a ver. Después de que me, una vez andaban ahí por la calle, con copas, y me dijo, y dijo, fue a mi hermana a visitarme. Y dice, las voy a llevar porque les voy a, les voy a ver, para que vean el nuevo negocio que tengo. El primer negocio, yo creo, que iba a ser, y nos llevó, y era una cantina. Ay, Dios. Y nos metimos, mi hermana Alma sentada, ya estaba en la barra, en la barra, y tomando con unos amigos. Salimos de ahí, nos fuimos al carro, y yo creo que a lo mejor le dije algo. A mí no me pareció internamente. Pero él se enojó, yo creo, y aventó la puerta. Y entonces, ahí vamos, y pasaba las calles y las calles. Y yo dije, párate, por favor, porque me siento mal. Le dije, y me bajé, y yo dije, ya no vuelvo a subirme, porque yo sentí miedo, ¿no? Entonces, él se enojó, y por primera vez me agarró el brazo, y me jaló. Ay, Dios. Le dije, y ahora, ¿qué le pasa? Para que me metiera, tú vienes conmigo. No, le dije. Y mi hermana Alma también se metió, y todo. Nos fuimos a la casa de los padres de mi mamá, y ahí me sentí con una tranquilidad. Yo dije, ¿qué, qué estoy viviendo? Veía yo lo que estaba viviendo, y no estaba bien. No, no era vida. Aunque yo lo quisiera y todo, pero algo había que no, no era la forma en que yo vivía con mis padres. ¿Qué hay de cierto que despasan los años, y un día llega este señor? Armando, te pide trabajo. Sí, sí, eso es que siempre me buscó, hasta últimamente me buscaba aquí en esta casa, y me mandaba fotografías así, cartones, donde, por recordarte vivo, él tendría ahorita, si es que ya murió, porque siento que ya murió él, porque yo viví una experiencia, yo lo sentí cuando estaba dormida, sentí su presencia, y me decía, cásate conmigo. Y yo veía una, nunca me regaló nada, pero había una pulsera que me regalaba él, pero no era regalo, era una pulsera de oro enorme, que brillaba. Y aquí nosotros tenemos conocimiento de lo que es la alquimia, ¿no? En la alquimia, y los estos reyes magos, al llevarle cosas al niño Jesús cuando nació, le llevaron este oro, que es la alquimia, incienso, mirra. Mirra. O sea, todo eso en los estudios más internos, más esotéricos, tienen una relación. Entonces yo ahí sentí y viví que él ya había trascendido. Ay, mira. Nadie me lo ha dicho ni nada, pero ya no ha dejado de verme, digo, de buscarme, ni de nada. Entonces él va a haber muerto a los... Si yo tengo 94, él va a haber muerto 99. Pero entonces su situación económica de Armando no terminó bien, puesto que te pidió ser tu jardinero. Él cuando me buscaba primero, me mandaba decir que quería ser, y para terminar quería ser como mi representante. Mira. Pura mentira. Mira. Y que trabajaba con los viejitos, los ancianos, y que... Pues pura mentira se volvió este hombre. ¿Tuviste un breve noviazgo con Jorge Negrete? Pues mira, yo creo que Jorge Negrete supe yo que el amor de su vida fue Gloria María. Ajá. Pero tú andaste con él. Pero sabía, después sabía yo todo eso. Ajá. Pero de momento sé que me llamó, porque le debe haber gustado en alguna película, en algo flota sobre el agua, vamos a decir. Y me llamó para que yo fuera su pareja, seguramente. Y me llamó para que yo fuera su pareja, seguramente.